Siento que me inunda por dentro Mi alma y mi aliento es estar junto a ti Siento que mi vida está plena Mi espíritu anhela porque te conocí Y si me alejo de ti, siento que puedo morir Vida recibí en ti Y es que tú eres bueno Cordero de vida, gracia inmersida Y es que tú eres bello La fuente de vida, gozo y alegría Lléname de ti Ven y mora en mi corazón Lléname de ti Y ven y mora en mi corazón Eres mi refugio seguro En mis pies más oscuros Tú nunca fallas, tú nunca cambias Y es que tú eres bueno Cordero de vida, gracia inmersida Y es que tú eres bello La fuente de vida, gozo y alegría Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed de ti Es necesario Todo lo demás aquí es secundario Mi alma tiene sed de ti Es necesario Todo lo demás aquí es secundario Y es que tú eres bueno Cordero de vida, gracia inmersida Y es que tú eres bello La fuente de vida, gozo y alegría Lléname de ti Ven y mora en mi corazón Lléname de ti Ven y mora en mi corazón Porque tú eres bueno Porque tú eres bello Porque tú eres bueno Porque Dios es bueno Y porque para siempre soy ser cordero